Noticia triste y lamentable con la que comienza la semana es la manera en la que Víctor Herarte, alias Vitico Herarte, nos deja. Estamos hablando de una figura que en los años 80 revolucionó el maquillaje en la televisión dominicana con el programa Aquel Fiesta. Yo tengo algunos recuerdos vagos de ese programa ya a mi edad, pero Vitico también trabajó precisamente como director de arte en comerciales y en otros audiovisuales. Su época dorada fue definitivamente en los años 80. Pero Vitico no solo era maquillista, no solo era decorador o director más bien de arte, también era folclorista. Era un destacado folclorista dominicano y decenas de veces le vimos en carnavales haciendo representaciones. Él mismo solía echar mano de su propio disfraz, en fin, y hacía lo que le agradaba en ese sentido en su condición de folclorista, maquillista y director de arte. En pocas palabras, estamos hablando de un símbolo del arte nacional. Por lo tanto, es preocupante, muy preocupante que se trate de varios nacionales haitianos como primeros sospechosos al vuelo de lo que le ocurrió y la forma en que le pasó. Personas de confianza habrían sido los responsables de lo ocurrido con Vitico. Actualmente están detenidos varios nacionales haitianos. Algunos medios precisan dos, otros medios hablan de tres. Y aquí quiero hacer un paréntesis, pero en torno al mismo tema. La razón por la cual los medios convencionales no hablan de nacionales haitianos como los responsables no tiene que ver con un asunto de detino, no tiene que ver con un asunto, digamos, de hacer lo correcto, de no apresurarse. No, tiene que ver con que de un tiempo hacia acá los medios tradicionales se han cogido con la bendita maña de que si se trata de un nacional del otro país le pasan paño tibio a la cosa. Y solamente se revela la identidad de ese nacional o más bien solamente se confirma que fue un nacional del otro país cuando ya no se puede tapar más. Por eso es que me veo tentado al vuelo a dar por bueno y válido lo que aún nos ha confirmado. No sin antes dejar de revelar a qué se debe esa actitud, digamos, permisiva y cómplice que, repito, no sea razón de que viene, pero está ocurriendo. Ahora, señores, imaginemos que en efecto se trata de nacionales haitianos detrás de este hecho. Entonces, la primera y preocupante hipótesis que se estableció en esta plataforma cuando pasó lo del tío de Soto Jiménez, de que podía tratarse de un, digamos, de atentar contra símbolos. En este caso, no se puede llegar a Soto Jiménez, pero se afecta a un familiar de él. Y si ahora entonces se confirma de que un símbolo de la cultura dominicana como Vitico Herarte cayó a manos de un nacional haitiano, estamos hablando de un atentado contra un símbolo directamente. Ahí yo ya no daría un paso atrás, no estaría dubitativo, vacilante, ya sí estaría viendo en este segundo hecho un patrón. Un patrón de violencia, de agresión contra símbolos de la dominicanidad, que se da en un momento en el cual empresarios dominicanos y responsables hablan de la necesidad de un mercado binacional. Pero ese discurso de ese mercado binacional se da al mismo tiempo con el discurso de la, entre comillas, necesidad de que República Dominicana haga acto de presencia en Haití en un cuerpo de invasión. Sabiendo yo que realmente lo que se está buscando es que militares dominicanos garanticen la seguridad de ese comercio que se va a dar en la frontera y un poco más hacia Haití. Cuando, por cierto, Codevi lanzó un comunicado que pasó desapercibido ante la prensa de que sus instalaciones en la frontera fueron víctimas de un ataque. Y quienes están haciendo eso en Haití actualmente son las bandas. Entonces, esto que le ocurrió a Vitico Herarte, si se confirma finalmente que fue a manos de nacionales haitianos, ya no podemos solamente verlo como un hecho de que un nacional reaccionó a un tema X de manera violenta y por lo tanto desproporcionada, sino que tenemos que verlo como un patrón de ataque. Un patrón de ataque a elementos representativos de nuestra cultura. Que, por cierto, tengo que recordar lo que se ha estado denunciando, no en los medios de comunicación, oigan esto, no en los medios de comunicación, sino en las redes sociales de padres que abren los libros de historia y ciencias sociales, y cuando van a la parte precisamente de la independencia de República Dominicana, se encuentran con que de lo que allí se le habla a nuestros hijos es de la independencia de Haití. Yo conozco casos de niñas, niños, que no saben quiénes son Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, de Mella, ¿por qué? Ah, porque eso lo han omitido. Pero si tú le preguntas por Jean-Jacques de Salines o Lopertour, te van a decir al vuelo de quién están hablando. Entonces, eliminar, atacar a símbolos de la cultura o a personas allegadas a intelectuales dominicanos que se han dado a conocer por una postura nacionalista, es un ataque a símbolos de la dominicanidad. Ahora, lamentablemente, si se confirma esto, le habría tocado a Vitico Herarte. Nosotros no vamos al vuelo, porque no podemos hacerlo, ¿no? Hasta que la Policía Nacional no lo confirme. Es posible que al momento de salir este corte, ya la Policía Nacional haya confirmado que se trató de nacionales de la vecina nación. Pero hay un elemento tan o más importante que el ataque a nuestros símbolos y tiene que ver directamente con nuestra idiosincrasia y que puede a su vez ser un elemento catalizador para este tipo de ataques por parte de nacionales haitianos que se encuentran en República Dominicana y no podemos dejar de tocarlo. Y a eso vamos justo después de estas recomendaciones. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice Gracias Antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tenga recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Sobre todo a los hacendados, pero también a toda aquella persona que tenga contratada mano de obra haitiana en sus casas, edificios, villas, haciendas. Escuchen esto. No solo se trata de personas indocumentadas o personas que tienen documentos falsos o poco precisos que puedan servir no solo para identificar cómo tú te llamas, sino para que se dé una trazabilidad. Trazabilidad en el sentido de que si tú no estás a raíz de algo que hay que aclarar, se sepa a dónde ir o se sepa a quién llamar para que se te ubique. En el caso de los haitianos, no ocurre tal cosa. Pero peor aún, y este punto sí que no se ha tocado, es que esa misma persona que no tiene arraigo, que no tiene por lo tanto trazabilidad, que no tiene un nombre que le corresponde en verdad, es la persona que viéndose involucrada en un hecho polémico, puede irse a Haití. Pero se va no de manera definitiva, sino que vuelve una semana, 15 días, un mes después a suelo dominicano. Pero no vuelve al lugar de los hechos originarios que le hicieron emigrar. No se va a otro campo, a otra provincia. Y como allí nadie le conoce, y no le conoce no porque sepa de, sino porque el nombre que tiene es falso, o poco preciso, o no se sabe más de él que un apodo. Y nadie puede decir o investigar sobre ese fulano, porque los datos de identidad no se corresponden con la realidad de, o peor aún, nunca existieron, y se inventaron documentos falsos, identidad fabricada. Entonces, esa persona puede volver. Y en el acto de contratar sistemáticamente a nacionales haitianos, se puede estar incurriendo, no en el riesgo de que tras un desacuerdo normal que se da entre empleador y empleado, porque un punto interesante, ahora han querido vender, no, que el dominicano explota, no, que lo contratan para pagarle menos. Pero señores, los desacuerdos entre empleado y empleador se dan constantemente. Y en República Dominicana a ningún empleado se le ocurre volarle con machete en mano a su empleador. Yo tengo discusiones con mis empleados y todo termina siempre en el diálogo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una cultura que propicie ese nivel de violencia. No tenemos una cultura que estipule que una vez la persona inerte, desprovista de vida, hay que cercenarle el cual. Para separar la cabeza del cuerpo. Por aquello de que si no, el espíritu le va a seguir. Entonces, se corresponde más con la falsedad. Hablar del dominicano explotador. Porque, repito, una discusión por un tema salarial se tiene en cualquier ámbito. Ahora, una persona civilizada, si entiende que su empleador no da a ceder, si entiende que su empleador ha cometido un abuso, lo que hace es que lo suelta en banda, lo deja, en fin. Y aquí viene todo esto. Viene a que nosotros no solo nos vemos como blanco a ser atacado. O sea, hay un riesgo ahí cuando contratamos, sino que también corremos el riesgo de haber contratado a una persona que ya incurrió en eso con otro dominicano. Pero como no había documentación de identidad, no se puede establecer que esa persona hizo aquel hecho. Ni siquiera usted investigando por su lado. No es lo mismo que investigar sobre un dominicano. Claro que no. O sea, que aquí hay doble riesgo. Riesgo uno, contratar a una persona que cuando se da un desacuerdo con su empleador dominicano, piensa en la violencia. Y no solo la violencia de arrebatarle la existencia, sino una violencia tan atroz que ni siquiera se le puede dar sepultura digna a esa persona porque su cuerpo ha sido separado. Eso representa un trauma doble, señores. Ese es el primer riesgo. Y el segundo riesgo es haber contratado a una persona que ya hizo eso con anterioridad. Pero que a falta de documentación usted no tiene forma de saberlo. Eso es lo que tiene que quedarnos claro. Y lamentablemente este tipo de precisiones surgen cuando ocurren cosas como las de el tío de Soto Jiménez y como las de el símbolo más bien de la cultura nacional, el maquillista y folclorista Vitico Herarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!